Hoy te enseñaremos a crear tu propio logo en Canva en tan solo unos cuantos minutos. Es súper fácil. Recuerda que esta plataforma es súper amigable y no necesitas ser un diseñador para poder hacer cosas increíbles para tu marca. Primero ingresa a la plataforma teclando en el navegador www.canva.com y te registrarás para poder ingresar. También puedes entrar utilizando tu correo de Google o con tu cuenta de Facebook. En la parte inferior, verás las plantillas predeterminadas para empezar a crear tu diseño de acuerdo a tus necesidades. Entre todas las plantillas, encontrarás la sección de Logos. Ahí podrás visualizar una infinita variedad de diseños con las que podrás empezar a trabajar. Elige la idea que más se acerca al estilo de tu marca. En el panel de la parte izquierda de la pantalla, localizarás las herramientas necesarias para editar tu logo. Y en la parte derecha, se ubica el lienzo con la plantilla que elegiste para poder editar. Modifica el texto dando doble clic sobre el mismo. Y ahora sí, escribe el nombre de tu marca. También puedes cambiar la tipografía. Selecciona tu favorita. Y si tienes un eslogan, puedes escribirlo en la parte inferior agregando un texto nuevo. Este texto tiene que ser un poco más pequeño y no tan grueso, para no robarle el protagonismo al mismo nombre. Dirígete a la sección de Elementos y teclea una palabra clave para localizar el icono que tienes en mente. Encontrarás dos tipos de iconos, los pro y los gratuitos. Puedes usar los que son gratis, sin ningún problema. Puedes agregar más iconos, jugar con los tamaños y la posición, complementar con líneas o lo que tú quieras. Solo recuerda las siguientes reglas. Tu logo deberá ser simple. No lo sobrecargues con muchísimos elementos gráficos. Y el texto deberá de poder leerse sin mayor dificultad. Deberá ser fácil de recordar y distintivo. Esto lo puedes lograr con el uso de un color que represente a tu marca para que sea mucho más identificable. Un excelente logo es versátil. Tal vez lo utilices solo como imagen de perfil de tu tienda. Pero también deberá de verse bien en tus tarjetas de presentación o en tu empaque. Para así darle identidad a tu marca. Y por último, deberá de tener durabilidad. Esto quiere decir que tu logotipo debe de estar vigente aun cuando hayan pasado 5 años. Imagínate estar cambiando cada cierto tiempo porque se ve viejo. No solo implica un gasto, sino que además tus clientes pueden llegar a confundirse. Una vez que ya tengas tu logo terminado, puedes guardarlo dando clic en Descargar. En formato PNG para alta resolución. ¡Y listo! Ahora es tu turno. Empieza a diseñar tu logo desde hoy. Dale una identidad única a tu marca para que sea mucho más atractiva y reconocible para todos tus clientes.